Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida hemos votado a favor de la moción de rechazo a la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, entendiendo que esta ley incide sobre las consecuencias de una situación provocada por los grandes poderes de este país, por los grandes poderes económicos, y no incide sobre las causas. Entendemos que es una ley que trata de criminalizar la protesta y la libertad de expresión en una situación que ha puesto las condiciones de vida especialmente difíciles para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.